En horas de la mañana se llevó a cabo Consejo de Seguridad en el Comando de Policía, el cual contó con la participación de la Fiscal Seccional del Magdalena Medio, Secretario de Interior, Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ejército, Policía y demás autoridades. Dentro de las conclusiones de este Consejo de Seguridad, primero pues la preocupación de todas las autoridades con relación a los hechos que se han venido presentando en nuestro distrito. Por eso se van o propusimos por parte de nuestra policía, propusimos algunas medidas de tipo administrativo que la administración municipal las asumió de muy buena manera, las van obviamente a estudiar y posteriormente se harían esas medidas de tipo administrativo para aplicarlas aquí en nuestro distrito capital. El coronel Luis Alejandro Cubillos manifestó que en este Consejo se aprobó la realización del cartel de los más buscados en la región. Hay otro tema muy importante que se aprobó durante el Consejo, es el cartel de los más buscados. Ese cartel ya está en construcción. Yo creo que máximo una semana o 15 días estaremos presentando el cartel de los más buscados a toda la población que indiscutiblemente eso nos va a ayudar a generar algún tipo de información, a generar que nos suministren la información por parte de estas personas que están ahí en ese cartel de los más buscados. El compromiso de seguir combatiendo a estos criminales los estamos capturando, los estamos judicializando y lo más importante es que a través de nuestros fiscales y jueces los estamos llevando a la cárcel. Actualmente las autoridades se encuentran a la espera de que la Administración Distrital apruebe dichas propuestas en pro de la seguridad de los ciudadanos.